¿Qué hora? Esa carita de felicidad está sospechosa ¿Te sacaste la lotería? Pues casi, casi, por fin ya me van a entregar la casa ¿La del crédito del fobiste? Esa mera, ¿cómo ves? Qué bueno, profesor, excelente Te felicito Sí, hombre, gracias por el consejo Si no hubiera sido porque me estás dice y dice que solicitar el crédito, seguirá pensándolo Bueno, no es por dármela de sabio Pero te lo dije Mira, buscas una casa o departamento que te guste y ya inicias tu trámite Pues sí, la verdad estuvo bastante ágil Y ya estrenaremos en 15 días No, hombre, te felicito, hermano, ¿eh? Invitas al remojo, ¿eh? Ya dijiste ¿Va? Ah, pero va a ser de traje Ah, nada más me dices de qué color porque ando muy pálido No, no pasa nada, vengas Bueno, este fue el libro que yo ya te había comentado Lo acabo de encontrar Fobiste, cada vez más cerca de ti Vivir mejor Gobierno Federal No, no hace nada en lo que yo ya no veía Y ya no va a ser el libro que yo ya no le he pensado